Vienen de Michoacán y ellos son... Norteños Tepequis Quiero saber por qué Norteños Tepequis Ah, mira, la idea surge de... Como lo dice, somos de Michoacán Nosotros de un lugar que se llama Tepuxtepec Michoacán, ¿no? Ahí es donde vivimos nosotros Entonces la idea fue resaltar pues las iniciales del lugar donde nosotros somos Pues para llevarlas pues orgullosamente por todos los lugares donde nos andamos presentando Tomamos las tres principales letras Y pues fue la idea, somos hombres norteños de Tepuxtepec Norteños Tepequis Oye, me parece fabuloso que le hayan puesto Tepuxtepec Porque en Tepuxtepec A mí se me dificulta mucho decir los nombres de acá y ese Tepuxtepec Tepuxtepec Tepuxtepec